Las rusas Anastasia Domini y su esposa Ana Domini se paseaban recientemente con sus cuatro hijos por una plaza ubicada a pocas cuadras de la Casa de Gobierno en Buenos Aires. Ese paseo familiar tiene enorme valor simbólico para ellas, porque en el pueblo de Petrovsavod, donde vivían hasta hace poco más de un año, las mujeres aparentaban ser hermanas por miedo al clima de intolerancia contra la comunidad LGTB que impera en Rusia. En Rusia teníamos miedo de todo, de ir a la calle, de tomarnos de la mano, de abrazarnos en la calle, de decirle a alguien que éramos dos mamás de todos esos niños. Anastasia y Ana se casaron poco después de llegar a Buenos Aires en enero de 2022, cuando la invasión a Ucrania era inminente. Migraron a Argentina con sus hijos Mikhail, Aksinia, Agata y Una, gemelos de seis y tres años. Rusia ilegalizó los matrimonios entre personas del mismo sexo en 2020 y en diciembre de 2022 el presidente ruso Vladimir Putin firmó una ley que ampliaba las restricciones a las actividades consideradas de promoción de los derechos LGBT en el país. La Federación Argentina LGBT ha recibido unas 130 consultas en el último año y medio de rusos interesados en buscar refugio en Argentina, más que en cualquier otra nacionalidad. Entendemos que el conflicto entre Rusia y Ucrania ha acelerado la decisión de muchas personas que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad. En enero entraron a Argentina 4.523 rusos, más de cuatro veces en los 1.037 que llegaron en el mismo mes del año pasado según cifras del gobierno. Al menos 34 parejas rusas del mismo sexo se casaron en Argentina en 2022 y 31 en lo que va de año según la Federación Argentina LGBT. Nadezda Svortozova de 22 años y Tatiana Svortozova de 29 se casaron menos de un mes después de mudarse a Buenos Aires. Hemos estado esperando durante tres años y hemos estado juntas durante cinco años así que es mucho tiempo y estamos felices de que ahora estemos oficialmente juntas.